Hola a todos, esto es Tertuliando, yo soy Tulio, les doy de una vez la bienvenida al año 2020 ya había publicado un video, pero era un video que ya había hecho el año pasado, este es el primero que hago este año como siempre, muchas gracias por acompañarme y qué mejor manera de empezar el año que con mis autores favoritos contemporáneos que es nada más ni nada menos que el señor George Martin, autor de Juego de Tronos que esta vez nos trae este librazo que se llama El Sueño del Febre, que es una historia sobre vampiros pero entonces lo interesante de esto es que está escrito mucho antes de Juego de Tronos, creo que es del año 82 o sea ya tiene 37 años, para quienes no saben, George Martin no solamente ha escrito Juego de Tronos tiene muchísimos libros, tiene antologías de ciencia ficción, de terror, tiene un personaje que se llama Toph que es un calvo vegetariano que va de planeta en planeta contrabandeando cosas y tiene toda la literatura maravillosa que tiene Martin que es muy muy bueno acá la historia comienza cuando Abner March, que es una persona que tiene varios barcos está ubicada en el Mississippi, en toda esta parte de los botes de los grandes barcos pero está ubicada en el Mississippi antes de la guerra civil norteamericana cuando se pelean por la esclavitud, ahí Martin sitúa su historia y Abner March lo cita una persona que se llama Joshua York que es una persona muy misteriosa, que no sale de noche, que no le gusta alimentarse casi nunca pero entonces, mejor, más que hablarles de esto, quisiera como cambiar un poco el formato de lo que he estado haciendo hasta ahora, ya miren, no sé si les gusta o no les gusta quisiera decirles por qué tienen que leer este libro, las razones por las cuales yo recomiendo este libro más allá de la sinopsis, porque es que si uno se pone a hablar de sinopsis tarde o temprano va a tirar un spoiler, tarde o temprano va a decir algo que no derece entonces yo quiero cambiar un poco lo que quiero hacer este año y quiero también hacer otras cosas diferentes que ya les iré diciendo que varía un poco lo de las reseñas pero es un proyecto que tengo más a futuro y me gustaría saber qué opinan pero bueno, empecemos con este libro de Martin, El Sueño del Febre ¿Por qué leer El Sueño del Febre? Lo primero es por qué está escrito por Martin leer a Martin ya es calidad asegurada o sea, si le vieron a la serie de Juego de Tronos, léanse los libros, léanse las novelas que son absolutamente maravillosas la serie no les llega a los tobillos, al mundo maravilloso que ha construido Martin pero más allá de eso, él ha hecho otras obras, más allá de eso, él ha construido otros mundos y su narrativa es maravillosa, su narrativa tiene humor negro, tiene giros inesperados todo lo que se conoce en Juego de Tronos lo ha plasmado en otras obras y esta no es la excepción este tiene grandes giros la manera de narrar es exquisita como lo hace Martin de verdad, vale la pena solo por el autor este autor que yo reconozca no tiene obra mala de lo que yo le he leído hasta ahora otra razón por la que hay que leer este autor es porque los personajes están muy bien establecidos los personajes son muy creíbles, incluso los vampiros, porque es un libro de vampiros ya lo había dicho, los vampiros están muy bien plasmados hay diferentes tipos de vampiros, no se queda con la figura de Stoker sino que mete otro tipo de vampiros Abner Marsh es un personaje muy carismático es un personaje feo, es un personaje recio es un personaje que de verdad, uno empatiza con él uno quiere saber más sobre él los personajes, incluso los personajes que mueren al poco de haberlos introducido porque hay bastantes muertes incluso los personajes están muy bien planteados y es de verdad maravilloso de leer ¿qué más? ¿por qué más leer este libro? porque hace una analogía brillante sobre la esclavitud y la compara con los vampiros entonces los vampiros nos ven como ganado y eso lo plasma muy bien y es lo mismo que como se consideraba a la esclavitud y como es un relato antes de la guerra civil entonces plasma muy bien como veían los norteamericanos de esa época veían la esclavitud, veían a la gente negra entonces está muy bien plasma, está muy bien esa similitud la crueldad que se leía a los vampiros era la misma que tenían los seres humanos entonces va muy bien la ambientación también es un ambiente completamente diferente salimos de los castillos, salimos de lugares solitarios y enterrados no, aquí nos trasluce al Mississippi a estos ríos maravillosos porque el febre es una embarcación maravillosa entonces nos cambia completamente el ambiente la época en que la historia se desarrolla también es muy maravillosa es un poco como entrevista con el vampiro no sé cuál será antes creo que son un poco contemporáneos pero está muy bien porque no se ve mucho detalles vampíricos y menos de esa época entonces es maravilloso que esté planteado acá es maravilloso que esté en el río en un barco que mayor terror puede haber en un barco donde no puedes escapar entonces está muy bien y lo otro es que recupera el vampiro clásico recupera el vampiro de Stoker recupera, le mete nuevas cosas o sea, como relato de vampiros es una maravilla de verdad, tienen que leerlo porque de verdad le mete nuevas cosas al mito del vampiro sin perder la esencia de lo que ya existe y que está muy bien explorado entonces es un gran libro sobre vampiros si quieren leer cosas vampíricas si quieren deleitarse con una gran narrativa este es su libro de verdad una apuesta a ciegas en leer a George Martin El sueño del febre vean por ejemplo la portada es muy bonita esto es Joshua York ya me dirán sí qué es lo misterioso que tiene pero hay más no solamente está él sino que hay más criaturas hay más personajes maravillosos hay reflexiones muy bacanas el libro decae un poquito en el tramo final pero eso no lo desmerece en absoluto porque el final como tal es muy bueno todo lo que le antecede es muy bueno y fue el libro con el que comencé leyendo el año y no paré no paré no paré hasta terminar entonces súper recomendado bienvenidos a este 2020 de tertuliando espero me sigan acompañando como lo he hecho hasta ahora y de verdad muchas gracias por estar ahí si les quiere estamos hablando chao chau 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 Gracias.